Marihuanos, marihuanos Señor, señora, si quiere ver a su hijo fuerte y sano, póngalo marihuanos Marihuanos conocidos, marihuanos conocidos Me dicen marihuanos, ¿por qué me ven fumar? ¿por qué me ven los ojos así como llorar? ¿por qué me ven los ojos así en modo de relax? Diciéndole las cosas con el tono de rap Marihuanos conocidos Marihuanos conocidos, el que sueña por distinto Aquellos que te aceptan tal y como eres, merecen un respeto tal y como te He visto el amor y el odio es más grande, lleva delantera en la mente ignorante Sé que voy a fumar, fumo pa' pensar A veces si no entiendes juegas pa' aprender Es que aquí tú haces todo, pon tu mundo en su acomodo Eran mariposas o gusanos en desastre Alcohólico anónimo, no, yo soy, ¿quién soy? Yo soy un marihuana conocido, de las calles un bandido Pura mermelada, checa, andamos todos cuidos Prendete otro toque, uno que la mente me alborote A huevo pa' ponernos bien cerote, si ya no se acordaba si es el hotel Haciendo vida loca, pura raza bien pacheca, andamos caminando entre letras Peligrosos detonando como metralletas, este es el viaje de relaje Tú sabes si te encuentras Soy el Esquire, me presento, ya tengo tiempo en esto 15 años de adicto, de grifo en el gueto Recuerdo ese momento cuando la conocí Buscaba algún lugar para poderla conseguir Me gusta estar con ella junto antes de dormir Me gusta despertar y que me haga sonreír Me gusta pensar para ponerme a escribir Me gusta viajar con el sabor de Smith Me gusta olvidar todo lo malo que conocí Y todo esto lo consigo cuando estoy fumando weed Usted ya me conoce, sabe que soy así Y si no le parece, entonces súmbele de aquí Marihuanos, conocidos, alcohólicos anónimos, también lo vivimos Conocidos por el humo cada vez que nos reunimos Y por hacer del viaje nuevos temas y sonidos Marihuanos, conocidos, elevados en un viaje entre palabras y sonidos Efectos relajados, lo de siempre cuando el arte está prendido La práctica entre los vagos unos pocos ya crecidos Esto seguirá sandido, rap fumado y todo chido Exterpiado en el tiempo pero no en el ritmo Caminando en los segundos y en el sonido Go some home, some back, fucking making rap Club baby light smoke, how they getting high Viviéndola high, fumándola chido Siento que estoy flying marihuana o conocido Yo me fumo al ritmo y la mente sea loca Pásala carnal que a este homie ya le toca Fuma, fuma, mota, dale que despegue Adiós, no, pa' que el labio no se quede Homie no se enrede, que esté con los míos Puro marihuana, un loco homie conocido Y dígame mi amigo, usted ya nos conoce Con los ojos rojos no hay un nadie que me apluje Me dice el marihuana pero eso no me importa Seguiré fumando esa hierbita loca Me dice el marihuana porque me fumo la bota Si es lo que me gusta que chingado les importa Siempre marihuana con la fila arriba Con los ojos colorados y la boca sin saliva Cannabis activa, la que te da pa' arriba Tú eres lo que ocupo cuando estoy a la deriva Motivas mi vida cuando no hay salida Pacheco de coraza, pacheco 100% No importa la hora, mucho menos el momento Ey, no importa, a todas horas Marihuanos conocidos Marihuanos conocidos Me dicen marihuanos porque me ven fumar Porque me ven los ojos así como llorar Porque me ven mi voz y sea el modo de relax Diciéndole las cosas con el toro de rap Marihuanos conocidos Señor, señora, si quiere ver a su hijo fuerte y sano Póngalo marihuanos Jajaja